¡Eh! ¡Está atrás, mire, mire! ¡Oye, oye, oye! El cielo y el cielo está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado ¿Cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo? Si me han preguntado, yo le dije que no. Yo le dije que no, soy honesto con él y conmigo, a ella la quiero y a ti te amo, si tú quieres seremos amigos. Yo te ayudo a brillar el pasado, no te ofreceres, ya no te ofreceres. Aún imposible, ya no te hagas, ni me hagas más de amor. Ya no te ofreceres, ya no te ofreceres. Ya no te ofreceres, ya no te ofreceres. Pero tú así, así fue. No te ofreceres, ya no te ofreceres. No te ofreceres, ya no te ofreceres. Ya no te ofreceres, ya no te ofreceres. Ya no te ofreceres, ya no te ofreceres. Ya no te ofreceras tú. Ya no te ofreceres. Amén. 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 Un aplauso, señores. Ex-Presidente Camiones. Familia, compartiendo todos. Amén. Amén. Amén.